He leído Yasumi Pum Pum y no sé si esté bien. Me pregunto si estuvo bien, obviamente lo disfruté, pero no sé si fue una decisión que me benefició o simplemente me alteró más de lo que ya estaba. Oya, Yasumi Pum Pum me hizo daño, es una obra buenísima y es hermosa en su manera, pero me costó horrores leerla. Tardé unos cuantos meses y simplemente no sé si valió la pena. Este video lo hago para dar mi opinión, pero en parte también para aclarar mis ideas y saber si me gustó o simplemente es una obra que sería mejor olvidar. Es quizás el mejor manga o incluso lo mejor que haya leído en general. Es una obra que busca transmitir un sentimiento de soledad y vacío. Y vaya que lo logra, es cruda y te tira el suelo sin piedad y a pesar de que tiene momentos muy lindos que me hacen sonreír, no son algo que se vea mucho. Tiene poco contrapeso de calidez que nos aligere el viaje. Y esto me parece perfecto, hasta cierto punto es una obra que por su premisa no atraería a mucha gente. Así que su atractivo principal es la particularidad de ser una obra realista o una obra muy dura, muy triste. Creo que en parte es su mayor virtud, que no endulza la vida de nuestro protagonista para hacerla más llevadera. Y es simplemente eso, la vida de una persona, como tú o como yo, que avanza como cree que tiene que avanzar. Porque esta obra entiende que cada uno es diferente y cada quien tiene su manera de seguir. Quizás no sea una buena o no sea la mejor, pero es la que aprendimos, es a la que estamos condenados a seguir o no. También tenemos algo de crítica social que llegue a afectar en mayor o menor medida a nuestros personajes. Pero creo que estoy yéndome por lo fácil de comentar. Pum Pum me hizo daño. Cada tomo se vuelve cada vez más denso y duro. Cada vez Pum Pum se hunde más en la mierda. Y cada tomo me costaba más y más leerlo. Me causaba un sentimiento de tristeza muy raro. No quería llorar, pero era una tristeza que me afectaba de manera psicológica. A un nivel que lo tuve que dejar un tiempo. Y cuando estaba leyendo esas últimas páginas de Pum Pum, yo estaba esperando lo peor. Y al final el optimismo de esta obra para la vida, esa forma de solucionarlo todo de una manera tan feliz, fue lo que me hizo llorar. Fue como si por fin hubiera tenido la oportunidad de exhalar. Fue como si todo ese sufrimiento hubiese sido por algo. O no, creo que cada quien toma ese final como quiere. ¿Es el peor final para Pum Pum? ¿Incluso peor que la muerte? ¿O es su redención y su perdón después de todo? Eso te toca a ti decidirlo. He leído Yasumi Pum Pum y no sé si esté bien que después de este viaje lleno de ansiedad, tristeza y dolor, lo último que tenga para decir sea que es tan buena que ojalá no lo hubiera leído. Gracias por ver el video.